Música 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 Con tu amor me encuentro con tu amor Con tu amor me encuentro con tu corazón Con tu amor me encuentro con tu amor 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 Me sirve nada más, me sirve que venga de mi vida y de mi amor Olvido mi vientre, llame de maneras, y me quema de hacer Me sirve que venga de mi vida y de mi amor Me sirve que venga de todo lo que suena, y me pongo el camino Me sirve que venga de mi vida y de mi amor Me sirve que venga de mi vida y 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 de ¡Gracias! 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 ¡Gracias!